Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando, que a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas En mi vida está tu vida, mi amor en tu corazón Me ven tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos, vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Andan diciendo que soy ferrido No soy cumplido, no soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo, cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente en bostera, levanta falso No más para tener que platicar En esta vida todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Yo soy muy libre viviendo en Teja Por los quereres voy a brindar Porque me gustan dos o tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente en bostera, levanta falso No más para tener que platicar En esta vida todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tema con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona Para ellos, para todos los amigos ahí presentes Por ahí nos piden un corrido Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Porque el día último del mes Un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Compa Mingo Compa Mingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la sierra Siempre te recordarán Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día fue vez un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena en la toalla con un hombre desconocido Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo porque le dijo porque le dijo que no lo fuera a dictar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice que le pasa a Claudio para adentro primero come ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó y aquel se quedó en la puerta diciendo amigo traigo ganas de cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa todos le hablaban rogando que no se fuera Música Luego iré tarde y mira está cayendo el agua hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música como el camino de la sierra pa' su casa porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa lo asesinó ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena mi nuevo Carvalholla Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi casa Música Pasa ese jueves viernes sábado y domingo a que Raimundo y José no podían nada ver Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde se fue Raimundo que lo fuera José Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba a conocerlo a conocerlo porque estaba muy deforme Música Música no llegó parte del municipio de Adoyá fue el comandante y otros cuatro federales Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado que era imposible que al campo tanto llegase vuela vuela calandria de las altas azules desde a Morelos pero regresa prontito Música Así que dices a los padres de la era que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Música Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte se me afigura que tú tienes compromisos Música Los compromisos que tienes yo te los quito soy hombrecito y niña lo puedes creer Música De ser tu dueño no pierdo las esperanzas porque no puedo dejarte de querer Música Cielito lindo no me tengas desconfianza que si Dios quiere no más tuyo he de ser Música Le pido al cielo que seas mi compañera y que nos haga felices a los dos Música Y cuando estemos juntitos allá en el cielo bajo ese trono de aquel inmenso Dios Música Sierra del Pino Mayor hoy le traigo este corrido Música Y a la familia Lucena su resignación les pidió por la muerte de Josué que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora su novia su novia en campo morado Música Pero el diablo nunca duerme porque aquí pasó algo raro siendo Yolanda su novia a su hermana se ha llevado Música ya que vivía ya que vivía con Elsa a Yolanda se llevó Música que las dos fueran hermanas Música eso nunca le importó no estaba a gusto con una quería vivir con las dos y aquí fue lo que a su sueño esto ya no le gustó Música como no quería problemas con su suegro se arregló Música tenía que olvidarse de una no podía tener las dos decidió vivir con Elsa y a Yolanda la entregó Música el día el día 12 de septiembre 2004 fue un domingo Música el bajo a campo morado con su niño y un amigo de regreso hacia la aurora se encontró con su enemigo Música dos balazos de escopeta su suegro le disparó Música pero él también con su nueve once balazos le dio con la muerte entre sus labios de su hijo de su hijo se despidió Música tus hermanos tan muy tristes también tu madre querida Música tu adicción por las mujeres te llevo a perder la vida en vida lo demostraste que tú siempre las podías porque la que te gustaba a tu lado la tenías Música para hablar de esos gustos hay que quitarse el sombrero Música por ser artista tan grande del estado de guerrero porque su fama se extiende incluso en el extranjero Música murió el 4 de febrero que el 2013 corría Música en Houston, Texas por cierto como olvidar ese día que el tal famoso armadillo del mundo se despedía Música revolucionó el corrido con su estilo que traía Música esos salones de baile nunca lo van a olvidar Música y a toda la paisanada que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo no hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente de diferentes edades por eso estará presente con todas sus amistades Música Música Nos ha dejado un legado difícil de superar Música Duetos y compositores lo han tratado de imitar porque el estilo que ha impuesto por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde y lo mantenga consigo Música Abel Román su compadre le dedicas de corrido Música Música Y esto va para todos los infieles Música Música Me sentí decepcionado poca cosa y desgraciado cuando enojada me dijo lárgate verdín de aquí Música Vienes cuando se te antoja trae las marcas de otras viejas llegas cansado y molesto poco traes para cumplir Música Al principio no creía eso que estaba escuchando porque siempre me he creído un señor Juan Camaney Música Música Me lleve lo indispensable mi guitarra por delante en mi carro color blanco me fui derecho a un hotel Música Me dolió mucho el desprecio decidí acabar con todo lo que desde hace algún tiempo con esfuerzos construí Música Con el alma hecha a pedazos me aleje de mi familia solo a mi madre Inesita le contaba mi sufrir Música 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 No me gustan las mentiras por eso les manifiesto que en ningún momento quise lastimar a mi mujer Música Fue un descuido de mi parte lo que me pasó ese día mi carro trae cinco espejos y de ninguno me acordé Música Es imposible y difícil poder ser fiel y sincero este mundo está repleto de pecados y maldad Música Por ahí dicen las mujeres que el casado es más sabroso hay jovencitas que buscan a los mayores de edad Música Música De los pies a la cabeza me alegré aquella mañana cuando el celular me dijo vuelve a la casa a ver ti Música Con la cola entre las patas regresé con mi familia no se me quita la maña sigo siendo un malandrín Música Vengo de la mera sierra estoy alegre y contento no me hacen las desveladas cuando me estoy divirtiendo además soy de palabra lo que digo lo sostengo Música Me gusta todo lo bueno y a las damas las respeto su cariño me lo gano como todo un caballero como todo un caballero los amores a la buena son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra y traigo mis carros nuevos me gusta bailar mi cuaco cuando voy a un jaripeo siempre dinero en la bolsa y a la mujer que mas quiero Música Esta vida es muy bonita por eso hay que disfrutarla que me toquen mis corridos y que suenen las escuadras y que suenen las escuadras vamos a alinearnos todos porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino y perico del mas bueno que toquen dueto armadillos el corrido de modesto también la vida prestada mi alma triste y timoteo Música Soy el hijo de la sierra y traigo mis carros nuevos me gusta bailar mi cuaco cuando voy a un jaripeo siempre dinero en la bolsa y a la mujer que mas quiero Música Haremos un homenaje a Sareo Franco al cantar con la tristeza que traigo me dan ganas de llorar sin de verla el pobrecito lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión al salir ya era muy noche le hicieron la ejecución todos nos imaginamos que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro principal de los barreras por eso como buen gallo se paseaba donde quiera le hicieron la ejecución sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha está desaparecido quizás descansen sus restos en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande el padre lo ha de cuidar deseo que le abra las puertas y entre adrenos celestial mientras sus torturadores perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas que matan hasta mujeres ni las viejitas se saben las matan y las esconden y dicen que son valientes recalcando que muy hombres Música Chilpan, cico y te lo lo aman esas sus autoridades justicia les pediremos para los que hablan verdades para esos hombres valientes que nunca han sido cobardes Música Arriba, arriba guerrero Veracruz y Michoacán me despido con el gusto de volverles a cantar los valientes de Guerrero los debemos recordar Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena su destinación les pido por la muerte de Josué que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Música Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia a su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo Música Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida Música En vida lo demostraste Música Que tú siempre las podías Música Porque la que te gustaba Música A tu lado la tenías Música 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 Que traigan del 18 bucanas Porque hoy traigo gusto Así de sencillo Esta noche yo quiero brindar Para mi es ganancia Porque hoy sigo vivo Música A Diosito mucho le agradezco Por todo lo que me ha concedido Hoy no veo porque no he de gastarme Dos cuantos pesos Rodeado de amigos Esta vida me ha dado bastante Mucho he ganado Y también he perdido Música Es mi orgullo mi hermosa familia Y por ello mucho he trabajado Hoy no vivo rodeado de lujo Solo que tengo un huevo me ha costado Por mis hijos ofrendo mi vida Y a mis amigos te brindo mi mano Música No lo niego tengo algunos vicios Y a las cartas me gusta apostar Música Me apasiona llegar a un palenque Y algunas bellezas supe conquistar No son muchas no mal las que ocupo La vida es muy corta y hay que disfrutar Música Y vámonos hasta Puerto Amate con Humberto Reyes Música 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 Soy feliz cuando estoy con mi gente Mis hermanos, mis padres y amigos Música Las guitarras me sacan el gusto Me pone contento escuchar los corridos Que me canten entre hierba y plomo A mi ahijado Jorge que fue un gran amigo Música Música Voy camino hacia la inaculada Donde alegre cantan a los gallos finos Vamos a ir preparando navajas Acá los espera su amigo el cepillo Música 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera es mejor verlos Música Música Que triste los días, que triste el momento Cuando me acuerdo de sus consejos Música Música A Dios yo le pido la virgen me ayude Que yo muy pronto regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan esos consejos Música 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 Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 separado, solo y muy triste, en otras tierras solo he vagado, solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos. Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó. Unas personas al dueto contrataron, para que a matamoros fueran a tocar. Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar. Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo, pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos manejó el alto una patrulla federal. Nos preguntaron, ¿qué era lo que transportábamos? Les contestamos, ¿qué era el equipo musical? Por los papeles del camión le preguntaron, al conductor y muy nervioso contestó. Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir. Si nos tuviéramos, nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir. Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir. La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen bajar. Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás. Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. Mi vida te hubiera dado, de verlo querido así. Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contigo a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosos, que se llenan y de gozos, entregaricias muy bien. Pero yo no sé, no puedo entender, estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor, un serillazo que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Amor con amor se paga, el mío le pagaron mal. Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor, un serillazo que de pronto se apagó. Música No estés triste, por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo, que no es pecado cuando se hace con amor. No tengas miedo, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo. Música Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo, no te preocupes, anda, ven, dame otro beso, que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso. Música Luna llena, no le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Música Luna llena, conmigo se atraviesa, también tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza. Música No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad, y es muy normal si se te vuelve necesidad. Música Música No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo, y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo. Música No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca, que el testigo no va a decir nada, quítate la ropa. Música Luna llena, no le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Música Luna llena, conmigo se atraviesa, también tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza. Música En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasan, Las once y media en un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba acá. Música A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme, Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme. Música A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza, tal vez otro hombre te prometería riqueza, Yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo, En esta piedra con mi propia mano escribo, Estás perdonada y alevando tu castigo. Música En un camión paraquero, de esos que van para Sonora, yo iba avanzado y con sueño, Música Cuando lluvio una señora, con unos ocasos negros, de veras encantadoras. Música Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté que donde era, Me dijo que de los gales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito. Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie no sea, Que importancia que esta borra, agua preta o cananea, Y va para Magdalena, ahora voy, pa donde sea. Música En Santana y Guatamán, siempre fui muy maltratada, Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada, A usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara. Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, Es que dormí entre sus brazos, en San Virrio Colorado, Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Música En un camión palajero, de esos que van pa Sonora, Yo iba avanzado y con sueños, cuando subió una señora, Con unos bocas, un negro, de vera encantadora. Música Me dijo, que de no jales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, En Santana de plano, se dejó dar un besito. Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, Que importancia que esta borra, agua creta o cananea, Y va para Magdalena, ahora voy, pa donde sea. Música Música En Santana y en Guatamán, siempre fui muy maltratada, Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada, A usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara. Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, Y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado, Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Música Música Me huyes cuando yo intento, darte un beso, como siempre. Música Y crece la incertidumbre, que me mata a fuego lento. Música Que se muere, todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor. Música Por eso hay que conversar, y entrar a la realidad, Y arreglar las diferencias, si es que alguna de ellas hay. Música Y sigue, y sigue para todos ustedes, Desde Acapulco, Guerrero, México, El Internacional Nuevo. Música Música Dios te perdone, lo que hiciste, tú conmigo, voy a empezar a olvidarte. Música No sé cuándo, tiempo sufra, pero no, por extrañarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Música Que Dios me ayude, a encontrarle, buen alivio. Música A esta tristeza tan grande. Música Tengo que olvidar, las cosas de ayer, tengo que pensar, en mi. Música Tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar. Música Dios bendiga, tu camino. Música Mientras tanto, que te olvido. Música Te deseo, que seas feliz. Música Y con mucho cariño ya para la familia Ríos, presente sí señor. Música Tengo que olvidar, las cosas de ayer, tengo que pensar, en mi. Música Tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti. Música Tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar. Música Música Dios bendiga, tu camino. Música Mientras tanto, que te olvido. Música Te deseo, que seas feliz. Música Música Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar. Música Música Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Música Me convertí en trapicante, primero ayudante, de un hombre famoso. Música Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Música Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas. Música Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua aprieta. Música Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero. Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros. Música Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles. Música Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres. Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer. Música Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver. Música Todos le dicen saurino, yo no se como se llama, solo se que es buen amigo, y que nació ahí en Coetzalá. Hoy radica ya en Chicago, de la unión americana. Música Contaba con catorce años, y una idea llegó a su mente, pa' salir de la pobreza, hay que ser inteligente. Música Se fue a los United States, y empezó a rifar su suerte. Música El que persevera alcanza, eso ya está comprobado. Música Para lograr lo que tiene, el saurín se la ha rifado, hoy le da gracias al cielo, por ser tan afortunado. Música Música Cuando tiene gusto el hombre, le tocan los armadillos. Música Siempre ha sido mujeriego, jugador y enamorado, le gusta rifar su suerte, en los palenties de gallo. Y le atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado. Música Quiero mandar un saludo, al Compa Junior Guzmán, a Coetzalá del Progreso, y también a Michoacán, en diciembre y en febrero, en los gallos lo verán. Música Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidar. Música Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde, te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande. Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte. Música Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar. Música Por tu buen comportamiento, por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar, que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar. Música Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer. Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver, y tu huerta al alborada, está muy triste también. Música Muchas coronas de flores, muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron, los amigos que tenías, allí te lo demostraron. Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo, a Liguán Ramón García, que fue un gran amigo tuyo. Música Con Pamingo, no te agüites, tu hermano ya se fue al cielo. Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos, nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo. Música Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan, a la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán, herederos de la sierra, siempre te recordarán. Música Mi retrato no tiene la culpa, del coraje. Música 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 El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Al dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven muy tristes y sin color Música Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Música Y a la familia Lucena, su destinación les pido Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Música Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y a ti fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suedro se arregló Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó Música El día doce de septiembre, dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Música Pero el también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, voy a seguir siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse porrazos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor, que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos, con mujeres concubinas Música Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias Pasando un rato, pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Música Adios mujeres hermosas Música Ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Música Música Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor, que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos, con mujeres concubinas Música Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas Música Adios mujeres hermosas Música Ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Música Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Música Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse Música He visto darse porrazos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Música Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.